Música Un nuevo tiempo se ha abierto en Araba. Euskal Herria Bildu va a desalojar al PP de las instituciones de Araba y Gasteiz. Y por eso vamos a ganar. Creéroslo, es que vamos a ganar. En mayo de 2011 se inició una ola de cambio e ilusión. Una ola que se reforzará sin duda el próximo día 24 de mayo. Sufrimos un modelo económico y social fracasado que algunos partidos quieren mantener a flote cueste lo que cueste. Frente al modelo de recortes, corrupción y el saqueo de dinero público, Euskal Herria Bildu es la única garantía de cero corrupción, cero recortes sociales y cero clientelismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!